Los ministros de Relaciones Exteriores de China y de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático se reunirán la próxima semana con el tema del COVID-19 en la agenda. La cita, prevista para el jueves 20, tratará de mejorar la imagen china y eliminar las críticas ante la inadecuada respuesta del brote a fines de diciembre en la central ciudad de Wuhan. Por lo pronto, el jueves 13, los ministros responsables de la salud en la Unión Europea se reunirán en Bruselas para analizar la respuesta eurocomunitaria al nuevo coronavirus, donde se puso en marcha el mecanismo de protección civil. En Asia, se han confirmado casos del COVID-19 en Taiwán, Camboya, India, Japón, Malasia, Nepal, Filipinas, Sri Lanka, Singapur, Tailandia, Corea del Sur y Vietnam, varios de ellos miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático que han ordenado la restricción al ingreso de personas provenientes de China. La cita de cancilleres asiáticos se dará previo a que la asociación realice una cumbre en Las Vegas a invitación del presidente estadounidense Donald Trump, quien canceló su asistencia a la cita de jefes de Estado del grupo asiático el pasado noviembre.